Doctor Ferrari, nos encontramos en el marco de una nueva especialización de la Escuela de Abogados y a través de la Asesoría General de Gobierno. Así es, un programa que nutre a abogados de diferentes municipios de toda la Provincia de Buenos Aires, una cantidad que enumerarlo llevaría demasiado tiempo, pero también a toda la Administración Pública Provincial en el derecho público, sobre todo desde un punto de vista práctico, porque nuestros abogados, los de la Asesoría, que son en muchos casos profesores, además de otros invitados relevantes de la Provincia de Buenos Aires, como miembros de la Corte y Presidentes de Institutos, hacen esto todos los días, hacen lo que enseñan. Entonces esta es la idea de llevar adelante este programa para tratar de fortalecer al abogado público, que como siempre digo, es quien trabaja sobre expedientes detrás de los cuales hay personas, contribuyentes, hay bonaerenses que esperan la mejor resolución de sus casos. En ese marco, la firma de un convenio también. Así es, con el Colegio de Abogados de la Ciudad de La Plata, para llevar adelante tareas en conjunto de capacitación especialmente, y también otro tipo de actividades programáticas, evitando dilapidar recursos y sí contribuir a la formación de los abogados públicos. En lo que hace a la formación de los abogados con esta especialización en asesoría general, ¿cuál es la importancia de estar a la vanguardia para la Provincia de Buenos Aires en estos temas? La importancia es el hecho de poder avanzar en la capacitación que en definitiva termina en las personas, cuando mejor se hagan los dictámenes, cuando mejor se asesore, cuando más rápido se lo haga, evidentemente quien está detrás, sea una persona que espera un expediente del IPS, sea alguien que espera que se realice una obra, o alguien que tiene una cuestión en el registro de las personas, bueno, esto termina contribuyendo de manera más eficaz al cumplimiento de sus derechos. El acceso a derechos es lo que hace que los ciudadanos sean mejor reconocidos en un lugar. Nosotros tratamos de facilitar ese acceso a derechos. ¿Qué nos puede contar de esta nueva puesta en marcha de la Escuela de Abogados y de esta especialización? Bueno, realmente es una alegría, primero porque en su gran mayoría de los abogados que pertenecen a la asesoría general de gobierno son matriculados o de este colegio o también de otros colegios departamentales, por lo cual de alguna manera esto traduce la necesidad de trabajar mancomunadamente, que creo que esto ha sido uno de los puntos que ha marcado el asesor general de gobierno, tratando de aunar esfuerzos y también de esa manera jerarquizar un poco lo que es la abogacía. ¿Se piensa continuar con este tipo de asesoramientos y capacitaciones para los abogados en lo que es administración pública? Bueno, justamente esta actividad se enmarca en uno de los programas que nosotros estamos trabajando del colegio en jerarquizar toda la administración pública. Yo decía al inicio de esta jornada de que un poco las actividades de este colegio en el Instituto de Derecho Administrativo, con Pablo Perrino como director y su grupo, tienden justamente a eso. Ahora nosotros nos encontramos también enmarcados en una capacitación, tratando de capacitar a los abogados del municipio de La Plata y pronto, bueno, la idea de seguir haciendo lo mismo con los abogados de la asesoría legal y técnica y los abogados de la matrícula. Estamos convencidos que la capacitación y como lo dijo también el asesor de gobierno, de alguna manera es un beneficio para el ciudadano común, que a través de cada expediente en que se está de alguna manera resolviendo un derecho, un reclamo de un derecho, justamente hay una persona que está esperando una respuesta. Por eso creemos que esto de alguna manera jerarquiza no solo a la abogacía y a la asesoría de gobierno, sino también hoy que es tan necesario a la paz social que yo refería en mis palabras introductorias.